Muy bien chavales, soy Cranemelo y estamos en Remusage Amigos, han hecho un pequeño gran ajuste a cero para que su utilidad o su habilidad sea algo más usable ¿Vale? Ya que una de las cosas que siempre nos ocurre cuando usamos a cero o cuando se usa a cero en la partida Es que cuando dispara a las paredes se nota mucho, se escucha mucho justamente eso, cuando atraviesa la pared ¿Vale? ¿Qué ocurre? Ahora lo han hecho un tanto diferente Vamos a tirar justamente esto aquí Habéis escuchado esto normal, como veis se ha puesto en esa pared Pero el gran cambio está en que ahora, si os dais cuenta, de primeras no traspasa ¿Vale? Tenemos que ser nosotros los que lo hagamos traspasar Y es el momento en el que nosotros lo hagamos traspasar es que hará el ruido ¿Vale? En este caso, lo malo que tiene cero, bueno en el caso de cero como está actualmente Es que en el momento que atraviesa la pared es cuando hace el ruido Pero si no atraviesa la pared no lo hace Por tanto, lo suyo en este caso, como habéis visto, es Ponemos o tiramos esto justamente por aquí Y como veis, aquí el enemigo, me parece que esto está lleno de defensores El enemigo aquí no se ve que está siendo observado Obviamente porque todavía no lo está Pero en el momento en el que estén, digamos, distraídos y tal Lo que vamos a hacer es justamente eso Le damos Ahí lo tenemos, y sería justamente aquí cuando atraviesa ¿Vale? Es un cambio bastante pequeño Pero a la vez es bastante grande ¿Vale? Porque como ya he comentado El gran problema que tiene cero es que justamente cuando tira sus cámaras Es que atraviesa directamente ¿Vale? Porque lo que hace cero actualmente es Tú tiras la cámara a una pared que es atravesable Y lo que hace es atravesar del tirón ¿Vale? Y se ve desde un lado hasta el otro ¿Qué ocurre? Muchas veces no nos da tiempo ni a darnos la vuelta Para ver lo que hay dentro ¿Vale? En este caso vamos a asegurarnos 100% de que esto sí que se puede hacer ¿Vale? En este caso de que sí que podemos ver el interior Sin que el enemigo, o bueno, bueno, al menos que podamos ver el interior Y que el enemigo no se aviste tanto ¿Vale? Porque como ya habéis visto El sonido no es tan exagerado como antes ¿Vale? Ya que justamente cuando es atravesado Como veis Es aquí ¿Vale? Esto pasa igualmente tanto en refuerzos normal Tanto en paredes blandas En trampillas reforzadas Trampillas blandas, en absolutamente todo ¿Vale? Esto está bastante, bastante guay, gente Así que, no sé, para mí me parece un cambio bastante bueno Personalmente me gusta bastante Y ya que, oye, no es cambiar demasiado El personaje, pero simplemente con hacer esto Haces que tú puedas tirar Literalmente la cámara donde te dé la gana Y por cierto, eh, cosa que quería decir Esto solamente lo puede hacer 0 como tal Es decir, yo puedo tirar la cámara ¿Vale? Y solamente yo, siendo 0 Puedo atravesarla ¿Vale? Aunque luego ya, por ejemplo Esto de atravesar lo puedo hacer solamente yo Aunque luego los jugadores que estén en mi equipo ¿Vale? En ataque y tal Pueden cambiar de lado perfectamente ¿Vale? Pero tiene que ser 0 el que tenga que atravesar ¿Vale? El que tenga que, el que atravese como tal ¿Vale? Me parece un cambio bastante bueno, gente Me gusta bastante, la verdad Mira que es un cambio bastante pequeño Bastante, bueno, que dirías Bueno, tampoco se va a notar tanto Sí, sí se va a notar bastante Por cierto, como dato, aunque este ya entra más Dentro de la guía como tal de 0 Pero para tú saber Cuando una superficie atraviesa Solamente tenéis que mirar justamente en medio ¿Vale? O sea, esto como truco para 0 O sea, para truco, para consejo para 0 Para los jugadores nuevos O para jugadores que no sepan esto de 0 ¿Vale? Para tú saber Qué es lo que atraviesa Solamente tenéis que mirar Esas flechas, ¿Vale? Cuando la flecha solamente va hacia ti Significa que no va a atravesar Cuando la flecha va en ambas direcciones Significa que va a atravesar ¿Vale? Es así de sencillo ¿Vale? Simplemente eso Amigos, ¿Qué os parece este cambio Que han puesto en 0? Personalmente me gusta bastante Me gusta Es un cambio que No se pedía Aunque sí que es cierto que decían que 0 no era tan útil Porque justamente esto Se escuchaba mucho Cuando atravesaba la pared Porque atravesaba directamente Nada más lanzarlo Y nada más acoplarse Pero ahora, no sé Creo que está bastante bien Sin más, amigos Ya sabéis que tenéis muchos vídeos en el canal Así que compartidlo Y dadle un buen like Por supuesto, ahí siempre se agradece Y por supuesto, si no estás suscrito ¿A qué esperas para suscribirte? Sube muchísimo contenido De Remus y Sitch Y creo que te va a gustar el canal Amigo Like arriba y adiós Bye ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo